Muy buenos días. A continuación, resumen de noticias generales desde el municipio de Choloma, Cortés. Problemas de deserción estudiantil se incrementaron en Choloma en el año 2019. Licenciado Osvaldo Sánchez. 2019 conflictivo por todos los sucesos que se dieron. Vimos que el rendimiento académico no anduvo en lo óptimo. Tuvimos muchas bajas en cuanto a deserción. Se elevó el número de estudiantes desertores. Todo motivado por las caravanas. Y porque los padres de familia tuvieron que trasladarse a otros lugares. También tuvimos un alto índice de reprobación. Y partiendo de esas estadísticas, pues entonces queremos revertirlas en este año. A través de la Cámara de Comercio e Industria de Choloma se atienden nuevos permisos de operación. Indicativo que sigue la inversión en la ciudad de Choloma. Stephanie López. Invitamos a la población, a todos los empresarios, comerciantes, que se aboquen aquí en la ventanilla en la que estamos ubicados aquí en la municipalidad. Todo esto con el objetivo de agilizar todo su trámite. Que tengan espacio de que puedan venir y aquí mismo poder realizar todo lo que... Sus trámites para operar legalmente y en tranquilidad, ¿verdad? Hemos tenido alguna afluencia y esperamos, ¿verdad? Que sigan viniendo. Ahora, ¿nuevos permisos de operación se han registrado en esta temporada? Sí, se ha visto lo que es. Las personas, ¿verdad? Han venido a perturbar nuevos negocios. Hemos tenido buena aceptación del público. Y como indico, ¿verdad? Invitamos a los que todavía no han venido que por favor se aboquen. La apatía en la participación de planillas de patronato por incumplimiento de proyectos por parte del alcalde de Choloma. De este tema nos habla Jesús Hernández. Las elecciones se han realizado ahorita en este momento en tres sectores del municipio. El municipio está conformado por cinco sectores. Lo que hemos notado dentro de la organización es que hay bastante apatía de parte del dirigente. Porque de repente el dirigente espera respuestas a veces positivas. Porque se presentan los proyectos en el plan de inversión municipal y a veces quedan proyectos que no se le cumplen al dirigente. Y ahí es donde entra aquel desánimo de parte del dirigente. Aparte de eso, también la inseguridad que impera. Vemos cuántos líderes han asesinado últimamente. No solamente en el sector norte, sino también en Tegucigal. Sí, sabemos de que casi que la participación ciudadana no le gusta a la gente. Hay bastante apatía. Unos por temor, ¿verdad? Porque no les gusta... Le tienen miedo a los patronatos. Y los patronatos se organizan con el fin de desarrollar las comunidades y trabajar por el bien común. Este fue nuestro resumen de noticias desde el municipio de Choloma, Cortés. En Cámaras, edición. Quering Trejo, Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital.